Una vez anunciada la sentencia, Eduardo Franco Lor, abogado del vicepresidente sin funciones Jorge Glass, se dirigió a los medios de comunicación para expresar su rechazo al dictamen del tribunal. Anunció que apelará la decisión porque a su criterio, Glass fue sentenciado por asociación ilícita con una pena que establecía el código penal anterior, que ya no está vigente. Que esta injusta sentencia, vamos a esperar que sea notificada por escrito dentro de los 10 días que señala la ley, para en el marco de la constitución y la ley, el vicepresidente de la república la va a apelar. Pero hoy mismo estamos presentando por el principio de favorabilidad y por el principio de que una ley futura es la vigente, vamos a pedir la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Mientras que Carlos Bacamancheno, fiscal general del estado, quien durante la etapa de juicio pidió los 6 años de prisión para Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros implicados en el delito de asociación ilícita, apoyó la decisión del tribunal y anunció que se han abierto nuevas investigaciones por el supuesto cometimiento de otros delitos. La decisión judicial además ha dispuesto que fiscalía abra nuevas investigaciones sobre otras infracciones, muchas de las infracciones que la corte ha pedido investigar ya se encuentran abiertas en indagaciones en la fiscalía y otras se abrirán conforme lo ha ordenado la administración de justicia. Gracias. 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 Gracias.